Esta competencia avanza a toda velocidad. Es momento de dejar el pasado atrás. La salida de Campanita, mejorar el equipo, lo empeora. O si Campanita se fue, eso no puede ser más fuerte. Llegó la hora de pensar en el futuro de cada equipo. Es increíble. Vamos con los avances del reality show más exitoso de la televisión colombiana. El desafío 20 años y en este caso hablaremos del avance para el capítulo 47. Se terminó el ciclo de hombres con la eliminación de Campanita, algo que ya se veía venir por problemas emocionales que el competidor no supo manejar ni soportar. Ahora empieza otro ciclo más y si no estoy mal ahora es el turno de las mujeres de ser sentenciadas. Omega debido al bajo desempeño de Campanita por su bajo estado de ánimo afectó el rendimiento del equipo. Por lo que piensen y esperan que ahora que no están, el equipo tenga un mejor rendimiento en las competencias y tal vez volver a ganar. El equipo traidor de Beta es el único equipo que a pesar de que no ha resaltado en las competencias, no ha tenido victorias pasadas seguidas, está completo y se siente ahora muy fuerte, arrogante y hasta intocable, al punto que piensa que su traición no los perjudicará en nada, porque Omega no podrá vengarse y tal vez tengan razón. Es increíble que un equipo esté completo, que a caza a Beta nos van a empezar a perseguir. Podemos encontrar alfa, alfa, baja bandera. Y hay que dejar claro quién manda en la prueba. Nos tenemos que hacer mata ahí en esa pista. Beta quiere hacer bajar bandera a alfa y Darlene como líder le deja en claro al equipo que hay que salir con toda a ganar para empezar a enchalecar a las mujeres de alfa. Por el lado de la competencia, pues con el avance ya sabemos de qué se trata y se ven muy agresivos y muy rápido los equipos y por supuesto con hambre de victoria y sed de vinganza. ¡Gracias!